...un dos estados mentales. ¿Usted a dónde quiere vivir? Mira, los apegos nos llevan a muchos estados infernales. Yo lo digo por mi experiencia, es una de las... No, pues, están hablando por todos. Sí. Uno se apega a la mujer, se apega al carro, se apega a la... A todos, hola. A todos. Entonces vamos a narrar, por ejemplo... Oye, gracias, yo pensé que solo a mí me pasaba. Entonces yo en un tiempo estuve muy apegado a una mujer. Uy, ¿a vos también te pasó? No bregues. Claro. Y es que a todos. Lo acabaste de decir a todos. Sí. Entonces era un apego tenaz. Resulta que es que cuando uno se une a una mujer, es que ahí viene el verdadero casamiento. No necesitas que te case un cura, que te case un rabino, que te case un pastor, que te case un abogado. Cuando vos te unís a una mujer... Estás casando. ¡Guau! Ese es el verdadero matrimonio, ¿no? Exactamente. ¡Guau! Entonces, ¿por qué? Porque están compartiendo la energía. Y esa energía se convierte en una sola. Lo que dice el señor ahora es muy cierto. Hay que saber con quién compartir esa energía. Porque se va a volver a hacerlo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo creo que es muy similar al caso del hombre. Una mujer celosa, temperamental, mal geniada. Mira eso. Pero usted tiene un cuento tambor. No, 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 no. No, no. Como hace el amor de rico. No, delicioso. Y es linda. Es una... divina. Claro. Pero le falta lo principal. Entonces, mira. Cuando uno se une a eso y entonces hay unos cordones. Cuando uno une pleso solar con pleso solar, hay unos cordones. Ahora. Ahora salen unas administraciones entre dos. Sí, sí. Dos. Entonces, ahí cuando vos te querés alejar de la persona, entonces llegan unos cordones y venga para acá. Ya estás unido. Entonces, y vos no puedes decir, es que yo me voy a separar de esta vieja porque yo no la soporto, hermano. Celosa. Y no, esto es una... Porque esto es un invierno con esta mujer. Pero están unos cordones que están halando, hermano. Están halando, están halando. Esa fuerza, ¿cierto? Esa fuerza. Que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué mierda si yo sé que esto es así porque ya no corto de una vez con esto? Esa es una situación, pero es que esa fuerza que es invisible, llamémoslo así, está ahí jalando. Es eso, es eso. Son esos cordones que están, te unen. Y también los karmas, ¿no? Claro. También está la causalidad. Entonces, mira que eso, hasta que yo creo que ya, de pronto el universo ya me pare de subir. Uy, sí. Me pare de subir. Venga, le ayudo, Armando, y corte. Sí, le pide. Cortemos, mijo. Sí. Entonces, ahí uno llega y dice, y uno como que siente ese valor y dice, y hasta aquí, güey. Eso, ya no más. Ya, haga su vida, así lo hice yo, haga su vida y luego mi vida. Ya no más. Y yo, rey niño, me volé para acá, para acá y yo sentía un descalzo, una paz, una tranquilidad. Y yo, rey niño, me volé para acá. Ya salió del infierno. Pero, 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 pero más que todo los cordones, los cordones que tienen más arraigo que son, están más arraigados, los cordones que van al chakra, pues los cordones, ellos van unidos por los chakras, ¿no? Los centros de energía. Y los más arraigados, por lo general, más difíciles y más fuertes, que se van volviendo sólidos con la relación, es el chakra corazón y el segundo chakra que es el chakra de la sexualidad. Y ellos se hacen muy fuertes. Sí, sí, claro, se hacen muy fuertes. Y eso no se puede mandar a operar. Y eso se pueden hacer, hay unas terapias que hacen con ángeles, se pueden hacer con permiso y con sentimientos, o sea, los cordones igual van a quedar. Sí. Pero sí se pueden hacer una separación de los cordones. Ay, ayúdame con eso. Cuando quiera lo podemos hacer yo ir. No, mañana, mañana mismo o... Lo hacemos con, bueno, podemos hacer, podemos ir a mirarlo. El otro día lo hice, solamente una vez lo hice, lo hice con, lo hice con Francisca. Le estoy, bueno, menos explicando, contando a ella y después vimos la experiencia porque era para hacerle precisamente la terapia a ella. Por ahí me... Gracias, tú eres el maestro que yo necesito. Pero como la ley universal, usted coge y pesa, la coloque en la balanza. Es duro, eso es una decisión muy dura, pero uno es, uno mismo debe colocar en la balanza las cosas. Sí, es complicado. Es duro. Lo que pasa es que, lo que pasa es que hablamos de los cordones son arraigos muy difíciles, ahí no hay la razón. No, pero de todas maneras hay una, hay una... Por el caso mío, el que Mauricio sabe, yo también pues prácticamente estoy saliendo, o creo que estoy saliendo de ese problema. Sí, pero... Condones muy fuertes, amarros y todo, pero entonces uno, llega un momento en que uno, como todo tiene su equilíbrio, ¿no es esto? Uno dice, o se arregla, o se acaba, ¿no es esto? Uno coloca en la balanza y llega un momento en que uno dice, no, esto verdaderamente ya la balanza está tan inclinada, que ya esto es imposible de sostener. Y uno, la verdad, pues uno mismo decía, ¿no? Y corta. Sí, pero... Si uno decía uno mismo, entonces ¿quién? Claro. ¿El universo? El universo es, ya... Lo que hablábamos ahorita, es que el universo le tiene que ayudar a uno a cortar esos cordones, porque no es solo como... Sí, uno no puede, por cuenta propia, no. Yo, ese es otro cuento conmigo, que yo ya le estoy diciendo a Dios, bueno, yo con esto no puedo. Y yo siempre le digo a él, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora te toca a ti. Y porque ya no más, porque es que la solución es de dos personas, no es de una sola. Y uno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno como hombre, para, no sé, para mí es como muy fácil prestarme a la solución. Cualquiera, cualquiera que sea, pero está allí, bueno, la solución es muy fácil, se perdona de una vez y borró ni cuenta nueva. Pero no sigamos en el mismo círculo vicioso, que es lo que normalmente se utiliza, no sé si son todas las mujeres, por lo menos en la mía. Y es que cosas que pasaron no sé cuántos años atrás, que a mí ya hasta se me habían olvidado. Y es que te acordás de esto, de aquello, del otro. Y yo, uy, ¿cómo así? Yo ni me acordaba de eso. Y tome por esto, y tome por aquello, y tome por lo otro. Y se ponen a la par de uno, pues, que es que si usted hace esto, creen que, creen, creen que uno anda haciendo cochinadas, llamémosle así, y bobadas, pues, de jóvenes, porque cuando, bueno, eso no son ni cochinadas, son hasta muy agradables, ¿no? Pero uno de joven, uno de joven hacía ciertas cosas para experimentar cosas ricas, ¿no? Cosas ricas, pero era una, pero una, dentro de la experiencia, que nosotros podemos vivir acá, del disfrute, del goce. Pero cuando ya uno adquiere una madurez, por lo menos yo hoy en día, yo me desconozco, porque es que yo digo, bueno, es que yo ya no estoy para eso. Yo, yo eso, gracias a Dios, ya es del pasado. Sí, y ya llega uno a un momento en que uno dice, no, ya este Armando o esta persona es otra. El del pasado no existe. Y su mujer se quedó. Sí, está allí pegadita. Y, mire, y a mí me da un pe... Lo primero que uno pone en la balanza, es que en la balanza no es solamente poner todo ahí y tirarlo, para que coja de un lado para el otro, sino que uno también uno, lo primero que tiene que hacer uno, que yo lo sé por experiencia y por mucha gente, es reconocer los errores de uno mismo. Reconocer los errores. Porque es que ella no, por ejemplo, no porque voy a ser de abogado del diablo. Yo digo, ¿no? Digo, digo. Te ven los cachos, ¿no? Sí. Y uno se ponía a ver y uno se ponía a analizar, se analiza uno mismo y le conoce sus errores. Sí, porque es que ella no veía como una causa a través de su efecto. Uno, yo le hice esto a ella, entonces ella se puso brava por esto, y hasta que se va construyendo un muro de problemas. Entonces uno tiene que ir al problema primario. Porque es que ustedes no se casaron así bravos, ni peleados, ni nada. No, de una forma muy linda, muy rica. Exacto, entonces uno tiene que ir a la fuente primaria. Y el matrimonio fue así como lo dice aquí mi amigo, de la forma más deliciosa. Es que eso no es tan fácil. Usted tiene que ir a la fuente primaria.